Música Les agradezco la invitación Les platicé a don René que le tengo por un lado Pero a mi me cambiaron una fecha para aquí A ir a otro lado, entonces me quise adelantar en vez de atrasar Para estar lo más pronto que se estuviera aquí con ustedes Efectivamente nosotros somos parte de un proyecto muy bonito Donde después se volvió una responsabilidad Una responsabilidad contable y administrativa Y donde afortunadamente ustedes vieron los proyectos que se bajó No fue un engaño, no fue una responsabilidad Ustedes lo repartieron, a ustedes se les depositó el dinero Inclusive lo comprado donde a ustedes les pareció mejor Y en ese sentido yo creo que el programa y la asamblea como tal Se ven de esa responsabilidad que se cumplió con los objetivos Eso es innegable, ¿no? Se cumplieron con todos los objetivos Sin embargo, como todo proceso de creación que se realiza a través de un acta constitutiva Conlleva también una responsabilidad contable Yo tuve una plática con algunos coordinadores Y este tema, aunque ya no es nuestra responsabilidad Yo fui parte de esto Y les dije que con mucho gusto los iba a apoyar Y ya los apoyamos, don René Cuando ustedes no estuvieron presentes Yo me di a la tarea ¿Verdad? Y me di a... Quizás si ustedes me lo querieran Me di a la tarea de incluirlos A ustedes dentro del proceso de desincorporación ¿Cuál es el proceso de desincorporación? Primero que se le debía al contador una cantidad considerable Más de $4,000 pesos por todos Este... Ya lo pagué Este... Quedarse tranquilo Ya fue por cuenta de nosotros Sobre unas cuestiones de trabajo más tarde Sí, yo quiero agradecer la invitación que nos hicieran los amigos de este bonito barrio San Martín La mesa directiva por los cuales está conformada Nos hicieron la invitación para aclarar algunas dudas Administrativas que ellos tenían En formación a... A su asamblea Ya... Aclaramos la situación Nos vamos muy contentos Nos manifestaron... Algunas otras inquietudes Pero... Lo importante es que hay un diálogo permanente con los barrios Lo que estamos haciendo con... Con el verbo San Martín Ya hemos tenido con... Con los otros barrios Y... Nos quedamos muy contentos de que... Nos hayan invitado Y que... Mucho gusto... Las invitaciones que nos hagan Ahí estaremos El licenciado Antonio Valdés Ha ratificado el apoyo para... El barrio San Martín Sí, efectivamente es uno de los barrios también más grandes que hay en nuestro municipio Por lo tanto también es uno de los barrios que... Que cuenta con mayor número de inquietudes y necesidades Nosotros ya hicimos los talleres de participación Ellos... Tengo entendido que priorizaron... La pavimentación de calles... Vamos a... A darle continuidad a... A... A esa pavimentación Y vamos también a ser... Parte de... 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 De una... A una organización... Participativa... Queremos... ...que la gente del barrio siga participando... Que siga... Eh... Reuniendo... Que siga... Eh.. Normando entre ellos mismos... Como lo han venido a hacer... Ya quiero felicitar a todas las asambleas del barrio que... Desde que se conformaron hasta nuestros días... Y haciendo ejemplo de lo que es una forma de organizarse, pero también de que es una forma de dar apoyos de una forma organizada, transparente hacia los asamblistas de los barrios. Señor, por otro lado, ¿se dio inicio y el banderazo de la obra de pavimentación en lo que es el barrio Santa de Chile, Tener? Sí, es un barrio también, yo creo que de los más grandes de Sintalapa, ahí en la calle conocida donde está José de Chocandito, a quien le mando un saludo de aquí desde este lugar, a manera de que también está siendo beneficiado dos escuelas, un jardín de niños y una escuela primaria. Y es parte también de una responsabilidad que tenemos de seguir ayudando con la ciudadanía, ya iniciamos este proceso de pavimentación. Vamos por más, por supuesto que vamos por más, la otra semana, de otras obras vamos a empezar, a pesar de la situación, vamos a decir un obstáculo para que ya haya obras en Sintalapa. ¿Las obras en las comunidades para cuándo? Igual, la otra semana tenemos programado ya empezar en una comunidad, en unas comunidades donde también hay varias priorizaciones, desde agua potable hasta pavimentación, pues ya la ciudadanía es lo que tiene que decidir lo que sea. ¿Cuánto de inversión que está utilizada en esta obra? Aquí en lo que es el Seguro Social estamos arriba de los 3 millones y lo que es Santa de Chile arriba de los dos. ¿Algo más que desee puntualizar? No, gracias a la ciudadanía la paciencia. Insisto, venimos de una situación complicada, pero yo espero en Dios que vamos a salir adelante con toda la cuestión administrativa que ha producido el gasto público, el gasto corriente. Y que eso nos permite también atender a otros presupuestales que no lo hubiéramos pensado, que se han tenido en estos últimos meses, pero que han sido considerables y que nos ha permitido avanzar con el ayuntamiento. Aquí en la casa de mi mujer, muchas gracias.